Por la paciencia que han tenido, antes que nada le damos bienvenido a estos talentos del cine contemporáneo, los voy a presentar. Vamos a empezar de izquierda a derecha, siempre es bueno ir hacia la izquierda, y por lo tanto tenemos allí a Mauro Andrisi. Mauro Andrisi es uno de los directores que tenemos en las competencias de corto, que tiene obras, que ha hecho varias películas, son varios largos, uno de ellos extraordinario para mí, que es Accidentes Gloriosos, y es una alegría que vuelva a filmar, que vuelva a estar haciendo una película, y como las anteriores, es un film que trabaja sobre imágenes, y sobre las imágenes le imprime una idea de ficción, y sobre eso se construye algo distinto. Es una película muy misteriosa, que era un largo en un primer momento, que algo vi, y terminó siendo un corto, lo cual habla muy bien, porque cuando un cineasta tiene que dejar lo necesario, y dejó lo necesario. Cecilia Kahn, que también tiene una ópera prima, llega con Bicicletas, que es una película que no tiene nada que ver con la anterior, lo cual está perfecto, que así sea. La otra era un relato familiar, un retrato de la familia, obviamente, su rostro indica una procedencia, que para los argentinos no sabemos nunca, porque confundimos coreanos con chinos y todo eso. Y no seas coreano. Esta película tiene nada que ver, es una película vinculada con el deseo, el cine, las relaciones de parejas, las fantasías, la subjetividad, cuando no coincide con la pareja, y el texto de Ogamberini, a mí me encanta, que ha escrito para, creo que es muy preciso lo que dice sobre Bicicletas, una ficción. Este señor, Santiago Reale, empezó en este festival prácticamente con un corto que estuvo en la competencia de escuelas, pero ahora el tipo va a Berlín, va a Docu y Goa, es una especie de estrés internacional, que dijo, vamos a ir un poquito con ustedes, nada más. Así que, no es verdad, es una persona bastante buena, a pesar de todo, y tiene aquí los rugidos que alejan la tormenta. Ya me estoy cansado, tienen que aprender. Pero es una película que vuelve a trabajar sobre una forma del retrato, también hay aquí una idea de los órdenes del registro del cine, y me parece que es una película muy inteligente en cómo trabajar sobre un personaje, y a través del personaje plantear una potencialidad de posibles lecturas de una película que va más allá del personaje. Maduro Aparicio también tiene una ópera prima, que es una magnífica ópera prima, de la película cordobesa, aquella ópera prima son las calles que estuvo en este festival, en este caso vuelve, con Hombre bajo la lluvia, que es una película tan sintética como precisa respecto de la humillación que significa en este país tener 40 años para arriba y no tener trabajo. Y lo que hace es magnífico, porque esas son las formas de humillación microfísica día a día que cada uno de nosotros sentimos a menudo. Así que es una película precisa. Federico Robles tiene un largo, un codirigido, tiene una película secreta que no se sabe dónde estrenará, no, estrenó en Madrid. Ahora estrenó en Madrid. Una película muy controversial. Todo lo que hace es controversial, y lo que van a ver también es controversial. Esa película más breve de todo el festival, estamos refiriendo a 4664, pero es una película importante, porque en muy poco tiempo precisa algo que en Argentina sigue siendo ridículamente e injustamente en materia de discusión, que es pensar muertos de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar en términos de números. No hay números, son rostros los que mueren. Y esos rostros se los confronta con los asesinos. De eso va su película. El brazo del WhatsApp, me hizo acordar que había escrito en el catálogo, yo me olvido, es Martín Farina, el año pasado nosotros le prodigamos al señor una retrospectiva completa de su obra. Como no para, este año tenía un largo y un corto. Y a mí me parecía que no correspondía poner un largo de un director que le habíamos hecho una retrospectiva en competencia. Sí un corto. Parecía que era un lugar distinto, más calmado. Y es una gran película sobre la subjetividad contemporánea, porque la historia del WhatsApp, no solamente la gente hace espionaje, todas esas cosas, sino que es realmente una extensión del sujeto. Y la película hace algo que es una ficción, por favor, que quede indeterminado, pareciera que no. Pero es un gran trabajo sobre algo que todos se van a ver reflejados. Y eso es muy jodido. En el caso de Yen Di Wu, que es de Ingrid Popropec, más o menos, Popropec, Popropec, bueno, recurso de... Polaco. Polaco, no está bien. Es una película que transcurre en ningún lugar y en dos lugares, en China y Buenos Aires. Imaginariamente en Buenos Aires, en China. Es una película que trabaja con mucha inteligencia la dislocación que implica ir a la China. No solamente porque es un mundo extraño, sino porque es un mundo que al sujeto lo divide en dos. Uno no sabe si quedó, en este caso, en Argentina o si está realmente en China. Detrás de eso hay una agenda secreta y una reflexión sobre la identidad y los territorios. Esto es todo lo que yo puedo decir para ellos. Hay un ausente que creo que en algún momento estuvo por venir, que es Ezequiel Reyes, película sostenida en el montaje, allá vienen, que debe ser uno de los pocos cineastas mexicanos que no pifia a la hora de decir que su país es un país violento. Porque entiende que el fuera de campo es la forma para trabajar con mayor eficacia la denuncia sobre la violencia social. Ya verán de qué va. Muchas gracias por estar aquí. Todos ellos, excepto Ezequiel, van a estar aquí presentes cuando termine la película para que le hagan preguntas y den la cara. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.